¡Oh! ¡No ha servido, no ha servido! Vale, vale, ahí está, ¿no? Yo creo ¡Ah! Vamos a atrápalo, Red ¡No! ¡No funciona! Son chulas, mirad, mirad Las crías de Gorgonopsido ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering Y estamos aquí de nuevo en Ark Parque 3 Madre mía, como son los raptores, ¿verdad? Estamos aquí acompañados Por Beta y estaréis diciendo Pero, Blister, ¿es todavía Una cría o algo? Pues no Beta es una de las raptores que conseguimos En el capítulo anterior, ¿vale? Estuvimos trayendo Crías de Blue Los que lo hayáis visto, pues os acordaréis Así que hoy nos vamos a ir con ella Porque tenemos algo muy importante Que investigar, le he subido el nivel y demás Vale, la hemos estado entrenando Y bueno, también me dejasteis en el capítulo anterior Varios comentarios Bueno, pues para ir poniéndoles a los Bueno, a los raptores que criamos Nombres, ¿vale? Entonces quiero saludar A Silvia Noemi Y un saludo, muchas gracias Le vamos a llamar Depredadora, ¿vale? A una de las raptoras Depredadora Ahí está Y vamos a llamar al otro Eh... Opciones, cambiar nombre Le vamos a llamar, como me dijo FZ Gameplays Que me dio la idea De traer a los atrociraptores, ¿vale? Pero como de momento No existe mod Vamos a llamarla Ghost, ¿vale? Y así por lo menos Pues tenemos Entre comillas A una de los atrociraptores Aquí con nosotros Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues muy importante Vamos a hacer varias cositas Me encanta como Como vamos con Beta, tío Jajaja Súper graciosa Vamos a ir a investigar Una anomalía, ¿vale? Y es que han salido Unos gorgonopsidos Un grupo de gorgonopsidos En el parque Ya sabéis que Después de que tuviéramos Eh... El problema Con los portales Han empezado a aparecer Dinosaurios de un montón De dimensiones Y me quería llevar yo Porque creo que no tengo He dejado por aquí Lo que son los kibbles Quería llevarme yo comida Porque creo que no tengo nada Y necesito los kibbles Obviamente Para poder Eh... Ostras, igual se los ha comido Creo que ya sé Que ha pasado con los kibbles Eh... No estaréis viendo Por ningún lado Al Ultimasaurus, ¿vale? Y es que lo he quitado Porque me ha vuelto a matar Literal Me ha matado Y yo creo que se ha comido Todos los kibbles, tío Creo que se ha comido Los kibbles Sí, porque aquí no están Ahí están los bastatosaurus Y... Aquí tengo huevitos Pero no tengo kibbles ¿A que no? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Empezamos bien el día Porque no tenemos kibbles Pues nada, voy a hacer Un pequeño cortecito Y voy a... Voy a cocinarlos Y nada, pues Volvemos ahora Cuando estemos con Beta Yendo hacia allí ya Vamos a ver si puedo hacer Además algunas cositas Porque voy a intentar También poner trampas Y demás para... Bueno, pues para capturar A estos gordonopsidos Pues como os decía Ya de camino, ¿vale? Eh... Quiero enseñaros una cosita Porque me ha llamado Chocolatina Y quiero que veáis Esto de aquí Que yo ni sabía Que existía En realidad Tenemos una especie De arpón Bueno, tengo aquí Las boleadoras Que intentaré usar Primero las boleadoras Para ver si podemos... Eh... Capturar a uno De los gordonopsidos ¿Vale? Pero quiero que veáis Esto Porque al parecer Debe ser bastante útil Para enrejar dinosaurios Ahí está Y de esta manera Luego los podríamos Ya en principio Eh... Domesticar bastante fácil ¿No? Dándoles Simplemente pues Dardazos Vamos a comernos De todas maneras Al pobre Parasaurolophus Este Lo siento por ti amigo Pero necesitamos Comida para Beta Ahí está No hace mucho daño Beta Como podéis ver Pero bueno Tampoco es que la tenga Super chetada De daño ¿Vale? Eh... Nos la vamos a llevar Y... Eh... Nos vamos a ir volando Porque Los gordonopsidos Creo que ya he dicho Pero bueno Se hicieron bastante populares Cuando salieron en Primeval Si no sabéis lo que es Ostras Y eso Pasó un Alosaurus Eh... Es una serie ¿Vale? Al parecer De anomalías En las que empiezan a salir Pues dinosaurios Y otras cosas ¿No? Según Yo no la he visto La verdad Pero bueno En general en el canal Siempre me habéis hablado Muy bien de ella Y al parecer Los gordonopsidos Yo les llamo dinosaurios Porque ya sabéis Que yo les llamo Dinosaurios Hasta a mi perro Pero bueno Eh... Son como una especie De criaturas Unos reptiles Tirando como a mamíferos ¿Vale? Eh... Que eran Antes del periodo Cenozoico Creo que fueron Bastante antes ¿No? No sé si de hecho Salieron antes Que los dinosaurios No me acuerdo No tengo ni idea La verdad Ahora mismo no lo sé Creo que eran De antes de los dinosaurios Seguro que hay alguien Que me lo sabe decir En los comentarios Y lo podéis pasar por ahí Para leerlo Así que Ya sabéis Si os lo sabéis Pues dejádmelo en los comentarios Pero bueno La verdad es que a mi me gustan Bastante porque son Muy impresionantes Son unos bichos Que son muy buenos cazadores Eh... Sé que hice en su día Como una especie de caza ¿Vale? En el que iba a cazar Dinosaurios con Con otros dinosaurios Y en este caso Usé a los gordonopsidos Y bueno Los gordonopsidos En este caso Han salido en la zona De los cenozoicos Así que vamos a intentar A ver si los captura Yo sobre todo Creo que han salido Por aquí Aparte de por El simple spawners ¿Vale? Porque ahí Bueno Tenía que elegir una zona Y elegí esta Pero también porque Tienen bastante similitud Con los mamíferos ¿No? Como os digo Creo que están Al otro lado de esta ¡Uy! Madre mía Menos mal Creo que están Al otro lado De este cañón ¿Vale? Si no me equivoco Así que Vamos a ir ahora Voy a poner las boleadoras Y vamos a intentar Vamos a intentar Enganchar a uno ¿Vale? A ver si Si da resultado O no da resultado Vale Vamos esto Bien Tío me encantan Los grappling Estos La verdad es que Se me dan Súper bien Vale Vamos a poner Entonces ahora Si las boleadoras Veremos a ver Si funciona O no funciona ¿Vale? Tengo mis dudas ¿Eh? Vamos a poner Esto así Para tener El punto de mira Y deberían estar Vale no Todavía no están Por aquí Estaban un poco Más allá del lago Ojo porque igual El mamut ese Se está peleando Con ellos No me quiero Acercar demasiado No Eso es un lobo Gigante Literalmente Gigantesco Madre mía Bueno como os decía En capítulos anteriores Mirad ahí está Ahí está el primero Como os decía En capítulos anteriores Vale disculpad Que se me oiga la voz Un poco rara Y es simplemente Pues que Ando con alergia Estos días me está dando Bastante fuerte Desde que empezó la primavera Así que veremos A ver Voy a intentar Darles así a lo lejos Ostras ¿Me ha visto? Si ese me ha visto A ver si no vienen Los demás Oh No ha servido No ha servido No sirve No sirve la red No sirve O sea no sirve la red No sirven las boleadoras Voy a intentar poner Entonces la red Rápido 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 Es enorme Vale Este fuera Otro Madre mía tío Pero Dejadme vivir Voy a recargar Porque luego Ya sabemos Como va esto Que siempre que luego Tengo que Disparar otra vez No puedo Porque no lo he recargado A ver ¿Dónde está el gorgonopsido? Que no lo veo Vale vale Ahí está ¿No? Yo creo ¡Ah! Oh Bueno muy bien Me había equivocado Y se pone a huir ¿Pero por qué? Vale Lo hemos agarrado Perfecto Y creo que ahora Si que puedo usar Esto para dormirlo ¿No? Vale Uno Dos Ostras tío No le he dado Que bien Que bueno soy A ver Tengo que tener cuidado Porque este es el de la comida ¿Vale? Vale vale Ha caído No quiero malgastar Vale vamos a intentar ahora Usar Que guapo tío Queda con la red ¿Eh? Vale un montón ¡Ojo! Que recuperan los hunger trunks Vale vale Creo que viene Te voy a dar el primero Ahí está Vale Ostras Este si que corre más ¡Ostras! Corre un montón Vale Recargamos la red ¡Rápido! ¡Oh! Madre mía Justo Vale y vamos a cambiar ahora Los dardos Eh Guay yo creo que con un dardo De estos va a caer directamente ¿No? Ahí está No sé por qué me cuenta Como si fuera doble En realidad Vale otro con la red Que guapo tío Me encanta Me encanta agarrarlos Con la red En realidad ¿Dónde está el otro gorgono? ¿Dónde? ¿Este es? Estos son los tigres Estaba por aquí El otro gorgonopsido ¿No? Vale aquí está el otro Perfecto Ya se le ha ido la red He oído algo No 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 Pues no pasa nada Vale pues vamos entonces A domesticarlo también Vamos a darle Yo que sé Oh vale Uh suficientes Digo voy a darle como Tres kibbles o cuatro Vamos a ver cuántos Vale y nos lo llevamos Perfecto Tenemos ya dos gorgonopsidos Creo que nos queda Otro más Este en principio Se va a domesticar también Bastante rápido Serán otros tres kibbles Digo yo Ahí está Muy bien Y eso que he bajado el tameo En principio Vale Y nos falta Un tercer gorgonopsido Si no me equivoco A ver vamos a poner Otro Y vamos a recargar Igual lo primero que pongo Es la red ¿No? Vale por allí tenemos Un raptor Vale ya tenemos La red puesta Vamos a eliminar El raptor Lo primero Para que no nos moleste Ahí está Y nos falta Como os digo Un gorgonopsido Que debería estar Por aquí Sé que estaban Los tres bastante juntos Y hemos visto A dos que estaban Prácticamente Uno al lado del otro Así que el tercero Debería estar Por aquí Oh Ah no Esto es un tigre Fuera tigre Voy a recargar Un rinoceronte Ojo Ojo Porque allí está Vale Eh Creo que voy a lanzarle Un dardo Lo primero Ahí está Perfecto Vamos a correr Y esto igual Lo intento domesticar Sin la red Yo creo que sí que podemos O sea en general Como corro bastante Debería Lo que pasa es que me mola Un montón la red Tío Oh Es que mola un montonazo La red Creo que no me puede Que susto Digo creo que no me puede Hacer nada Y justo me No Vale vale No pasa nada Creo que no Creo que no pasa nada Por haberle pegado O sea solo es cuando Se duerme Ahí está Dime que no te ha bajado El tameo Voy a ver si recojo Los hunger tranks Estos Dos Tres Perfecto Eh Creo que no le ha bajado El tameo No No Cien por cien Perfecto Y otro más Van a ser dos Y le sube Al tope Creo que voy a bajar Lo que es el tameo Porque está Bastante Bastante subido Está bastante subido Para Para lo que es esto Ostras tío Me mola un montón Vamos a intentar darle Con la red Al Al Argentavis ese de allí Es que mola un montón Tío Las redes Con que Con que las puedo usar Puedo usarlas Con los Con los rexes Por ejemplo Es que estas redes Están super chetas Eh O sea guardas al bicho Me siento como un Verdadero cazador De dinosaurios Me siento como un trampero Vamos a ver si consigo Encontrar un rex Por aquí Oh Ahí hay uno Ahí hay uno Vale vale Oh es enorme Voy a dejar que mate Primero al Vamos a ayudarle Vale 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 perfecto Fuera el mamut Y en principio Viene el rex Vale vamos a ver Si conseguimos Vamos a ver Si conseguimos Atrapar al rex Con la Con la red Vamos a atrápalo Red No No funciona Oh dios mio Casi me da Vale no funciona No funciona Con los bichos Tan grandes No No van No van Con los lobos Con los lobos Si Oye me encanta la red esta Tío Esta super super rota O sea si que es verdad Que solo funciona con los dinosaurios De medio nivel Pero Pero madre mia Tío Me había tirado desde la cima Más alta Vale desde Bueno no se si se ve Porque brilla mucho Desde el pico ese de allí Y estamos ya al lado del parque Pero he dicho Ostras ahí hay un Ahí hay un drop Que rojo Espérate que no haya algo Bastante interesante En el Así que Vamos a pillarlo Que hay algunas veces Que salen nuevas O bueno Cosas de mods Y cosas así Y me puede venir bastante bien Sobre todo si me dan Alguna cosa Oh Bueno Una silla de carnotaurus Tampoco está mal Y uno de estos pantalones Que en realidad Ahora mismo no me sirven Para nada Porque ya tengo bastantes Vamos a ver si puedo avanzar Más rápidamente con esto Tenemos un montón de castores Como hay alguna presa Igual intento llevarme Algunas perlas O algo Vamos a ver Que siempre hay que aprovechar Los farmeos Amigos Siempre hay que aprovechar Los farmeos Pero en este caso No estoy viendo Ninguna presa de castor Es una pena Porque ya os digo Que suelen venir bastante bien Me he quitado los mocos También por cierto Porque creo que se me estaba notando Bastante También por eso he querido Hacer un corte ahí Pero bueno Vamos a llevarnos entonces A beta Muy bien Vámonos beta Maja Que en principio contigo ¡Ostras! Justo Nos vamos a llevar a beta Como os digo Y vamos a ver Perlas Rápido 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 ¡Ostras! Y cemento también Vale Cemento Cemento Vale ¡Oh! ¡No! Vale Uno No me lo puedo creer Vale Este creo que los puedo torear Muy bien Muy bien Cemento 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 Perfecto Yo creo que no necesito nada más En principio lo mejor sería Que tiráramos eso ¿Vale? Pero como ahora en principio ¡Oh! ¡Hala! Oye me encantan las redes estas Como en principio Me da un poco igual Porque en principio O sea En el servidor este Se reinician bastante rápidamente Lo que son los Los recursos Y todo eso Pues No necesito quitar Lo que son las Las Beaver Dam ¿Vale? Es que no me sale en castellano Las presas de Raptor De Raptor He visto ahí un Un trodón Las presas de Castores ¿Vale? Si vosotros estáis jugando En un servidor Donde hay más gente Y demás Yo os recomiendo Que siempre Intente reiniciarlas ¿Vale? Tirando O sea Si no os queréis llevar algo Simplemente lo que tenéis que hacer es Tirarlo ¿Vale? Lo que tenéis que hacer es coger Os lleváis el cemento Y las perlas Como he hecho yo Y lo demás lo tiráis al suelo Para que no se queden ahí Porque si no Porque si no Muchas veces vais a volver Y siguen estando Los mismos recursos Porque nadie se los ha llevado Entonces muchas veces Lo mejor es eso Uh Pedazo grulla de esas Tú Madre mía Vale Pues en principio Vamos a llevarse los Vamos a llevar los gorgonopsidos Estos a chocolatina Y voy a intentar a ver Si se reproducen allí Es que no sé si ponderán un huevo No creo ¿No? Yo entiendo que lo que harán es Eh Gestarlos Digo yo Pero bueno Vamos a ver si conseguimos Que pongan Que tengan crías Vaya Que pongan huevos tampoco Aquí está Muy bien Pues Reaper que Ahora es macho Por cierto Y esto igual Podríamos intentar traer Algún tipo de No sé Igual podríamos traer Crías de Indoraptor O algo al canal No sé Dejándolo en los comentarios A ver que os parece Pero bueno Eso ya sería para Siguientes capítulos Vamos a ver Voy a dejar por aquí Es que no sé si podrán tener Huevos o no O sea No sé si los Indoraptores Pondrán huevos o no No tengo ni idea Aquí en este ¿Cómo se dice? En este mod No tengo ni idea De cómo van las cosas Pero bueno Vale ponemos esto Ponemos esto Y ponemos este de aquí Son enormes Las hembras Eh Mirad El macho es el del medio Y las hembras son estas O sea La hembra esta Es una maldita locura Lo grande que es Vamos a ver si nos sale Alguna que esté chula ¿Sabéis? Alguna que sea bien oscura Lo que es la cría Ahí está Y en principio Deberían salir Bastante rápidamente Y si no estoy mal Deberían estar a puntito De salir las crías Oh Han salido ya Han salido ya De hecho Ostras Vale Han salido gemelos No Ostras Está súper pequeñita Ha salido como el padre De hecho Que guay Tío Molan un montón Los gorgonopsidos Molan tío Eh Ya os digo Que creo Que no han salido O sea Que no han puesto huevos Obviamente Porque Si decían Que era como un reptil Que se parece mucho A los mamíferos Pues digo yo En vez de poner huevos Lo que harán es gestar Las crías Pero si 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 Lo que han hecho Es gestarlas totalmente Vamos a ponerlas abajo Vale Con nuestros demás Con las demás crías Que teníamos Que en este caso Eran las Las raptoras Y de hecho Igual nos las llevamos Y les doy la comida Que tenían los raptores A A los propios gorgonopsidos Luego esto se quita No os preocupéis A ver Aquí están Han salido dos machos Que majos A ver Este que es el grande Y este que es el chiquitín Vamos a verlo En los tamaños Porque han salido enormes Bueno Este no ha salido tan grande En realidad No han salido tan grandes Este es bastante pequeñito Pero este si que es Bastante más grande No es tan gigantesco En realidad Pero bueno En fin No se Molan bastante Son chulas las crías Son chulas Mirad Mirad Las crías de gorgonopsido Ya Ya tenemos ahí Las primeras crías Como molan Bueno chicos y chicas Voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos veremos en el siguiente Un saludo Y Adiós